Más de todo el desprecio que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Que me devuelvan los santos labios miedos Sálvame de la muerte que siempre os pida Sálvame con tu amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Siempre por largo tiempo yo fui su amigo Amor, salva de la boca No permitas que muera el sufrimiento Más de todo el desprecio que siempre os pida Más de todo el desprecio que tú me hiciste Para morirme ahora de sufrimiento Solo podrás salvarme con tu cariño Me devuelvan los santos labios miedos Sálvame de la muerte que sin problema Sálvame con tu amor de este tormento Sálvame con tu amor de este tormento No quiero ser la víctima de tu depresión Si hace por largo tiempo yo fui su amigo No quiero ser la víctima de tu depresión No quiero ser la víctima de tu depresión No quiero ser la víctima de tu depresión Música No quiero ser la víctima de tu depresión Quiero que por largo tiempo no sigo sueños Amor, salvaje ahora No permitas que muera de sufrimiento Música 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 Música